¿Cómo están, pequeños y pequeñas? Qué gusto verlos otra vez, ahora con un programa nuevo, con mi querido amigo Luigi Gómez. ¿Cómo estás, Luigi? Muy bien, Adrián, muchas gracias. Muy emocionado porque esto es algo que llevamos un ratillo platicando y apenitas como que lo estamos empezando a cuadrar y pues me emociono, bueno, por fin estar ya acá haciéndolo real, materializándolo. Y es un tema que llama mucha atención. Ahorita ya Luigi dirá por qué pared es tan importante, pero la idea es mente fit, ¿no? Esto es, ¿cómo logramos ayudarlos a ustedes a tener las mejores rutinas, la mejor higiene mental y los mejores temas, ¿no? Para tener una mente fit. ¿Pero por qué se nos ocurrió esto, Luigi? Diles. Pues yo creo que por la pasión que compartimos por el desarrollo personal y por la, pues sí, por la mente, sí, por la salud mental, porque yo creo que tanto para ti como para mí ha sido pilar en nuestra vida, tanto el desarrollo personal como la salud mental. Dios sabe que en ese aspecto tú me has ayudado muchísimo y yo creo que hacer esto es una manera de ayudar a los demás a sanar de una manera más apropiada y que sepan que existen muchísimos canales para ir en la dirección de crecimiento, que yo creo que es al final con lo que se define la felicidad. Yo estoy muy de acuerdo con Tony Robbins en que el crecimiento y el tú saberte en crecimiento es gran parte de tu dinámica de felicidad. Entonces, me encantaría que la gente que está viendo, que nos está viendo, se sienta con la confianza de venir a plasmar aquí todos sus pensamientos, sus ideas, y podamos crear una plática, una retórica bien chingona de lo que es estar bien mentalmente, porque está muy de moda este pedo de estar bien fit del cuerpo, lo cual está súper chingón. Cada día más hay gente siendo influencer fit, poniéndose bien chingón en el gimnasio y más gente que lo sigue. Me encantaría que de la misma manera con la salud mental nosotros pudiéramos crear un precedente para que la gente se sintiera menos apenada o menos ajena al tema, que se vuelva algo tan común como los deportes o como justamente el tema del día de hoy, que son los videojuegos. Como tú sabes, yo soy streamer en Twitch y eso lo empecé apenas este año, pero yo toda mi vida, desde que era muy pequeño, he estado rodeado de los videojuegos y los videojuegos me han acompañado en toda mi vida prácticamente. Y este tema, porque cuando yo era chiquito era tabú, te va a coser las neuronas y te vas a volver agresivo y había una campaña súper grande cuando yo era morro de que los videojuegos nos hacían agresivos y si había un school shooting, era culpa de los videojuegos y de Marlin Manson, pero principalmente también de los videojuegos. Y me encantaría que abriéramos ese tema porque es de lo que yo vivo, y me encantaría deshacer todos esos mitos que hay alrededor de los videojuegos y en qué aspectos sí son los videojuegos benéficos para nosotros y en cuáles también tenemos que tener cuidado porque pues nada es blanco ni es negro, también hay máticos de gris y eso porque me encantaría que abriéramos el día de hoy. Sí, y agarraste un tema importantísimo, ¿no? Dijimos, ¿qué podemos agarrar iniciar, así iniciado? Dijimos, vamos a agarrar un tema que a los dos nos guste, ¿no? La salud mental y los videojuegos. Yo soy, así he jugado videojuegos toda mi vida. La realidad es que dejé de jugar videojuegos cuando tuve mi primera hija, sí, porque ya no tenía tiempo, ¿no? Pero la verdad es que era algo que de verdad yo me hacía falta, o sea, sí había algo en mí que decía, necesito jugar, o sea, esto de ser papá, esto de ser esposo, como que está padre, pero no es un juego en el que puedas perder, ¿no? Entonces, como que no me sentía tan seguro y de pronto, sí me acuerdo perfectamente, no sé si te acuerdas de la historia de Columbine, ¿no? Que estos chavitos que llegaron a la escuela y mataron un montón de personas, eran súper metidísimos en creo que Call of Duty o no sé qué videojuego. Creo que era Call of Duty. Y decían, es que por culpa de ese videojuego estos chicos fueron y mataron un chingo de gente. Y yo decía, ¿será por eso o será porque puedes comprar un AR-47 en Walmart, güey? O sea, porque... También, la accesibilidad hace muchísimo el trabajo de... No, o sea, la verdad es que yo creo que en los países donde no están tan regularizadas las armas, como aquí en México, por ejemplo, que los mexicanos muchos tienen armas, pero no es una conversación común y no tenemos esta onda como en Estados Unidos de, si me quieren quitar mis armas, es un tema tan importante. Pero aquí que no es tan accesible, yo sé que debe haber muchísimos accidentes que no pasan porque no hay armas. Y muchísimos de los accidentes que sí pasan es porque hay, porque había, no porque estaba a la mano, porque este chavito tenía un arma a la mano de cualquier manera, porque pues es irrevocable que los videojuegos afectan nuestra conducta de cierta forma, porque al final es un material de consumo, es como cualquier cosa, es como el refresco, es como las golosinas, la comida chatarra, no tiene cierto efecto cuando lo jugamos a huevo, no hay explosiones de serotonina, de dopamina, de un montón de cosillas, que obviamente es muy diferente para mí que yo desde que era bien morro estoy experimentando esto de manera consecutiva, ¿sabes? Es como estar utilizando una droga legal desde pequeño en dosis de autoconsumo, porque al final del día y más conforme vas creciendo yo he podido decidir mis horarios de juego hasta decir hoy me voy a pasar de doce de la noche a seis de la mañana jugando, recibiendo dosis de dopamina, entonces, ¿sabes? qué bueno que agarraste ese tema porque es de lo primero que quiero tocar, ¿no? Muchas mamás y algunos papás, son más las mamás quienes están en la onda de la crianza, dicen, es que los videojuegos generan adicciones y generan no sé qué y la chingada y voy a ser muy honesto, está muy cabrón que un juego de los que nosotros jugamos, ¿no? No estoy hablando de Candy Crush ni ese tipo de cosas, los videojuegos de consola o de computadora gaming no generan, no te dan el reward rápido, hay que esforzarse por ese reward y es lo que lo hace entretenido versus adictivo. Ahora, jugar Candy Crush y nada más hacer esto con el dedo y que pronto explote todo y te den millones de puntos, eso es teoría de gaming que es la teoría de juego. La teoría de juego no nace con los videojuegos, nace con los juegos de mesa y ese es el problema, la gente lo agarró y dijo, claro, teoría de juego, videojuegos, los videojuegos son adictivos. Al final, todo puede ser adictivo, ¿no? O sea, leer puede ser adictivo, o sea, estar caminando en la playa puede ser adictivo, una persona puede ser adictiva, una relación puede ser adictiva, porque hay diferentes tipos y aspectos de adicción. En cuanto a esta adicción biológica tan fuerte como la de la metametamina o la tierra, pues no, o sea, obviamente no está a esos niveles. Yo creo que sí genera cierta dependencia y cierta adicción como muchas otras sustancias comunes, ¿no? Como la Coca-Cola o como las golosinas, ¿no? Como la comida chatarra. Y yo no creo que ese sea el ángulo para juzgar la utilidad o el papel que deberían tener los videojuegos en nuestra vida, porque algo que es innegable es que los videojuegos están para quedarse, o sea, no hay forma de meter ese monstruo a la bolsa, no se puede, ¿no? Y esta onda de tener el teléfono todo el tiempo aquí, de estar todo el tiempo checándonos, también está para quedarse, ¿no? O sea, por más que queramos a nuestros hijos darles la muy bonita educación de poquita pantalla y de que se te dé tantito el sol, pues esta cultura va muy enfocada por lo menos hasta ahorita a que cada día seamos más consumistas de pantalla, ¿no? Y es el negocio del futuro, es el marketing del futuro y los videojuegos están ahí y no vamos a dejar de tener videojuegos desde que somos muy pequeños ahora. Ahora ya los bebesillos ya traen un iPad y ya pueden, va a estar cada vez más normalizado que puedan jugar algo. Entonces, erradicarlos no es una opción, definitivamente. No, porque todo lo que prohíbas va a terminar siendo más rico, ¿no? También. Además, con lo fácil en la era digital que es justamente de, ah, los videojuegos son ilegales pero yo tengo una biblioteca aquí de 3000, también no hay forma de tenerlo. Bueno, seamos muy realistas, ¿no? Los videojuegos tienen mucho más beneficios que las cosas negativas que pueden llegar a generar y bien lo dijiste, una persona que es adicta, que su personalidad es adictiva, va a hacerse adicta a lo que sea. O sea, lo que pasa es que los videojuegos sí requieren de muchísimo más esfuerzo y se vuelven más adictos en el ganar que en el videojuego en sí. Yo creo que, es que yo creo que el papel que tienen los videojuegos tanto en nuestra emocionalidad como si son adictivos o no, yo creo que tiene muy cabrón que ver con la educación de familia en casa. Yo creo que, yo creo que es pilar porque yo creo que ahí es donde yo por lo menos he podido palpar la diferencia con mis amigos, conocidos en general, en las actitudes de las diferentes personas que conozco que son igual que yo, súper ratas y adictos a los videojuegos. Pero la adicción es diferente, la conducta es diferente y todo tiene que ver con los valores que tú tienes. O sea, por ejemplo, a un chavo que en su casa ve que su papá soluciona las cosas con agresión, con violencia y él entonces subconscientemente y inconscientemente entiende que la violencia es la solución, la violencia en los videojuegos sí puede alimentar esa retórica y sí puede ejercerla, es ejercer esta violencia que él tiene y este enojo que él no sabe para dónde. Pero sin embargo una persona que no tiene eso, por ejemplo, yo no tuve eso. A mí sí me marcaron mucho que la cultura del macho y sí tengo un rechazo como a la figura del macho, pero yo nunca experimenté a mi papá de ninguna manera agresiva ni violenta ni nada. Entonces, yo no soy una persona que piense que la violencia es una solución. De hecho, en los videojuegos en los que son de uno, en los que son de resolver problemas, yo soy de los que busco como, bueno, ¿cómo puedo evitar este tiro? ¿Cómo puedo evitar este desmadre? Porque me gusta más jugar así y eso tiene mucho que ver con la educación que me dieron a mí, pero yo sé que una persona de mi mismo carácter, porque soy bien competitivo, yo me pongo agresivo en cuestión competitivo, me pongo a mentar madres, me pongo de, ah, me llaman chingada porque me gusta ganar y eso sí es importante porque justamente me educaron para brillar, ¿no sabes? Yo era el niño preciado de mamá y todo era aplaudible, entonces voy a buscar eso todo el tiempo. Entonces, en cosa que yo haga, voy a buscar validar que sí soy chingón, que sí sé, entonces, por eso soy agresivo en los videojuegos, pero de eso a que alimente una posición agresiva, más bien violenta, mía frente a la vida, eso ya no. Y yo sí creo que se respalda con la educación que tiene cada quien en casa. O sea, eso yo, yo creo que los videojuegos pueden ser un enhancer, o sea, pueden ser una herramienta que habilite más a los seres humanos. Los pueden resolver muchos pedos, pero yo creo que justamente nos habilitan que pueden hacer la selección de cada quien. Porque puedes entrenar a un niño a ser agresivo con videojuegos, sí, pero no es el videojuego, el videojuego no tiene instrucciones que te hagan violentos, el videojuego, Call of Duty no te va a decir como ahora, agarra un palo y ve y dale al enterro. El palo, el perro, el contexto, la emoción y todo eso lo pone en tu casa. Lo que estás viendo, eso está en tu casa. Y entonces, tal vez el Call of Duty puede ser uno de muchos factores que te empujen a la violencia o que te empujen a experimentar más este sentimiento. Pero no creo que sea la causa. Pero dijiste algo muy cabrón porque además es súper real, ¿no? que es el hecho de yo sufro violencia en mi casa y entonces voy y soy violento en mis videojuegos. Estoy repitiendo la historia, pero en los videojuegos yo tengo el control de los personajes a diferencia de vivir la violencia pasivamente. Entonces, uno, los videojuegos yo creo que han salvado vidas a ese nivel donde yo puedo y me descargo emocionalmente en un videojuego creo que ha salvado más vidas del daño que puede generar. Porque bien dices, ¿no? En el Call of Duty vas y matas a un güey y dices, ah, entonces voy a salir y voy a matar a un güey. No, porque ya lo estoy haciendo, ya lo estoy sublimando en un videojuego y si necesito matar a toda mi familia, literal en mi mente les pongo toda la cabeza y estoy moti, 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 y ya, me relajé porque la violencia que yo estuve sufriendo pasivamente la resolví activamente en un videojuego versus vivirlo en la familia y después ir a lo mejor a ver, a consumir televisión que es idiotizante, ¿no? A ver violencia también y es impresionante pero la gente, ¿no? Cuando tú analizas a las personas que pasan a lo mejor de un acoso visual, ¿no? Estos peeping thumps, ¿no? El bullerismo de estar viendo y cazando a las personas primero mentalmente, cuando lo llevan a la acción es porque ya implotaron tanto la energía que ahora tienen que hacerlo. Versus las personas que sufren la violencia implotan y explotan en los videojuegos. Claro, yo creo que tienes razón, o sea, yo creo que si hay una cantidad considerable de outlet, de emocionalidad negativa, de pensamientos psicópatas, de cosas que salen en los videojuegos y salen, entre comillas, de una manera sana, ¿no? En un contexto controlado que es el mundo virtual de los videojuegos, ¿no? A mí lo que me llama mucho la atención es que, o sea, yo sí puedo llegar a creer que exista X-Way en Connecticut, que es una persona agresiva, violenta y de la chingada, en gran parte por los videojuegos, muy influenciada por los videojuegos, puede existir. No creo que sea una norma, creo que puede ser, es una anomalía, pero yo creo que puede existir. Pero también existe un cabrón como yo, por ejemplo, que los videojuegos han sido de las influencias más positivas que ha habido en mi vida, porque yo siendo una persona tan distraída desde que soy pequeño, los videojuegos son un ejercicio que me ayuda a varias cosas, o sea, me ayuda a mantener mi coordinación mano-ojo, de ver cosas y mantenerme, esta coordinación y mantenerla al pedo, me ayuda muchísimo a practicar mis conversaciones, mi toma de decisiones. Yo con los videojuegos aprendí inglés, o sea, esa es mi historia personal, o sea, eso fue por cómo soy yo, yo tenía Star Fox 64 y en Star Fox 64 los personajes hablan, ¿no? Entonces dicen cosas y yo cuando era morro yo tenía pues ocho años, no sabía qué decían estos hijos de la chingada, pero yo lo repetía, entonces, así agarré los sonidos, que esa es la diferencia de pronunciación entre la gente nativa y los que aprenden el lenguaje después, que cuando tú eres morro pues escuchan los sonidos donde aplicas y entonces ya los tienes, cuando hablas ya hablas bien. Cuando es un morro mexicano no tienes los soniditos gringos, pero yo como escuchaba a Falco decir chetequiti t-shirt system y yo decía y pichiquiti lo repetía, tenía los sonidos y cuando aprendí inglés pues me ayudó muchísimo, además los videojuegos cuando yo era pequeño todos estaban en pichinglés y no había Google, no había club Nintendo, no había déjamelo busco, o sea, había club Nintendo pero no de todos los videojuegos y a mí no me la compraban, o sea, yo tenía una club Nintendo de Zelda y eso porque me había de haber agarrado a la pierna de mi mamá como si no hubiera mañana, ¿no? Entonces la experiencia era muy diferente y yo creo que de la misma manera en la que a mí me han dado los videojuegos herramientas y yo los utilizo hasta para medir mi temperamento porque eso hago, justamente soy muy consciente de que es un puto juego, ¿no? y como soy muy, intento ser muy consciente de mí mismo, al momento de que me enojo ya demasiado en un videojuego me pongo en un mood, ahí es donde yo pongo mis breaks, tanto de consumo, yo he llegado a parar un stream de que les digo, chat, ya estoy de malas, güey, o sea, ya estoy en este lugar en el que ya no me estoy divirtiendo ni te voy a entretener y solamente voy a viciar el contenido y me canso en triple, o sea, a partir de ese momento cada hora de stream es como si echara cuatro, entonces ahí para mí es el momento de relax, ciérralo, haz otro pedo, haz otra cosa, date una vuelta, ¿no? Porque me ayudan a medir mis reacciones porque como haces una cosa haces todo, como te desempeñas en los videojuegos es muy probable que te desempeñes en las cosas que haces en la vida y ahí es donde me he dado cuenta que cuando tengo mejor desempeño en los videojuegos es cuando estoy teniendo mejor desempeño en mi vida y si tomamos esa retórica y desde ese lugar hacemos videojuegos que tú sabes que es lo que yo quiero hacer en el futuro, desde ese lugar podemos educar y facilitar muchísimo aprendizaje y muchísimas interacciones y muchísimas cosas que hoy en día son complicadas a través de videojuegos y realidad virtual, desde entrenamiento de las fuerzas armadas hasta entrenamiento para psicólogos y para coaches y para gente que entrena con personas, ¿no? O sea, una realidad virtual de una persona en depresión y vas a platicar con él hasta que decida suicidarse o no y eso puede ser un ejercicio real, ¿no? Las computadoras pueden ser programadas para, tu misión es tener un diálogo con este cabrón y que no te convenza de verte matar, ¿no? Y tú como psicólogo, como especialista de la salud mental, tu trabajo es evitar a través del diálogo, a través de, no sé, esto no ocurre, ¿no? O sea, un puto de cosas que son accesibles gracias a que nos quita el obstáculo de vida que es el cuerpo, nos lleva a un lugar virtual en donde podemos manipular todo, desde la información, la rapidez con la cual se transmite y es mucho más manipulable que esta matrix, o sea, como para mí es la matrix dentro de la matrix que es más sencilla de usar, es todo un mindfuck ahí. Pasamos de mente fit a mente fucked. Mente fucked, güey, porque es que, sí, la expansión de la mente yo creo que implica muchas veces eso, retar en dónde estamos y hasta dónde podemos llegar, entonces, ¿quién dice que no estamos en la tercer matrix dentro de la matrix? O sea, ¿qué tal que no estamos como Leonardo DiCaprio en la octava dimensión porque somos la quinta simulación que se le ocurre a un pendejo? O sea, no hay forma de saber si estamos en eso, pero volviendo al tema de los videojuegos, o sea, yo creo que puede ser una herramienta que nos ayude a crear el futuro y yo creo que el tabú ya no funciona, o sea, era propaganda política y eso es que siempre alguien tiene que tener la culpa de algo, como en algún momento la tuvo la marihuana, en algún momento la tuvo el alcohol, en los noventas los videojuegos necesitaban tener la culpa porque había un chingo de shootings en las escuelas y era lo único que los papás veían que los niños estaban jugando en Mortal Kombat, tenían un montón de sangre y palabras obscenas y eran más satanizables. Hoy en día le pregunto a la gente como neta eres una señora escandalizada noventera, no se va a asustar de Temejada y Media o va a ser una persona contemporánea que va a entender que los videojuegos son una cosa. Pero además seamos bien honestos, yo he visto películas de verdad tan violentas que si te quedas traumado, o sea, y ahí estás viviendo la película desde una posición 100% pasiva, te están aventando la mierda de la película y tú lo estás consume y consume y consume y consume, ¿no? Un Mortal Kombat tú estás jugando, tú estás moviendo y depende tu habilidad versus la de la computadora o el contrincante es lo que va a ocurrir, lo que te va a llevar a puedo mejorar, puedo practicar, me cagaron, me chingaron, o sea, siempre como esta oportunidad de poder mejorar, pero ¿cómo, cómo de verdad, cómo pasas o cómo sobrevives a una película como Historia Americana X? O sea, de verdad, ¿no? Pero eso sí, la culpa la tienen los videojuegos, no la cantidad de películas asquerosas que han sacado en el cine que dices que para dar un mensaje y la chingita. Y qué bueno que lo mencionas porque va de la mano con lo que yo te decía de que yo creo que neta va de la mano con tu educación y tus valores de casa, o sea, yo creo que los videojuegos te permiten mucho explorar más de lo que ya eres y de lo que ya traes, ¿no? Porque si te soy muy sincero, de la única vez en mi vida que seriamente he contemplado durante un microsegundo radicalizarme fue por esa película. Estuvo muy cabrón. Porque me metí muy cabrón con Edward Norton y dije, a ver, o sea, yo me quería radicalizar con la con la con la excelencia era cuando estaba con lo del entrenamiento. O sea, me quería radicalizar con este pedo de crear una algo bien, ya sabes, incluso feo. Pero en ese momento andaba yo muy en ese mood. Y la única vez que mi cabeza se fue o sea, a ese lugar fue por esa película. O sea, esa película por un momentito me inspiró de la manera incorrecta, ¿no? Y como tú dices, es tan fácil que salga de una película, que te dé la idea de una película, un pedazo de contenido, puta madre, un tuit. Ya, un tuit puede incendiar al siguiente Hitler, la neta. O sea, puede ser un puto tuit. No, o sea... Bueno, lo dices y es real. La primavera árabe fue un tuit. Ajá. Justo. O sea, y ya lo estamos empezando a experimentar. O sea, hoy en día tenemos que entender que esto se va a hacer más grande. Todo lo que vemos hoy se va a hacer más. En especial, lo que hace arder a la gente, lo que hace que la gente vaya en bulla. Como ves ahora los videojuegos, la política, entonces va a ir como en esa dirección. Si hoy en día estamos viendo que publicaciones ya están haciendo que cierren... ¿Qué es lo que hicieron con Chumel que cerraron un cierto... HBO, güey, uno es que... le he quitado Chumel HBO su programa. Le he quitado a HBO y cerraron un conversatorio que iba a haber sobre racismo. Eso. ya están empezando a pasar esas microcosas. En el futuro va a ser bien importante. O sea, todo lo que hagas en línea... Ya sabes que yo no soy fan de un lado de la balanza específico. Yo creo que todo en exageración es un camino al desastre. O sea, tanto una sociedad hippie sin control totalmente socialista, populista no funciona. Como tampoco mi tiranía capitalista del orden tampoco funciona. O sea, pero yo creo que nos estamos acercando hacia ese lado donde controlarnos va a ser muy fácil en el futuro. Porque sí, los videojuegos son adictivos. Sí. Sabes también que es tu adictivo Facebook. Twitter. ¡Claro! Instagram. Yo te dopamina todo el puto día y tienes a tu hijo de 15 años dándose todo el día sus llegues con su Instagram por su bla, bla, bla. Entonces, en el futuro pues va a haber repercusiones para eso. Yo no tenía eso cuando era moro. O sea, cuando yo tenía 15 años no existía el me llevo mis bullies a la casa, ¿no? Era... O sea, había una división clara entre el... Apenas empezábamos a consumir digital apenitas. O sea, era la época en la que apenas tenías Ares o Linewire y empezabas a bajar cosas de a una foto por día, ¿no? O sea, yo viví eso hasta el punto en el que estoy con mis amigos jugando videojuegos y es como de, ¿cómo se llama el actor en tal película? Y lo googleas en los segundos y ya está. O sea, vivir esa transición me ha dado a entender cómo más o menos para dónde vamos y va a estar muchísimo más caudando, ¿no? O sea, ya estamos adictos a la dopamina de las redes sociales, that's not going away. Se puede ir Facebook, se puede ir Twitter, se puede ir TikTok, se puede ir Vine, se puede ir la red social, pero en algún otro lugar la gente va a estar se posteando, compartiendo, recibiendo el aplauso, los patrocinios y de este rollo no se va a acabar, esto va a ser fuerte. Y cada vez más personas lo van a querer y nos van a condicionar eso desde que somos pequeños y desde ahí nos van a controlar. ¿Vas visto Black Mirror, no? Sí, claro. El capítulo donde se miden con likes. Ese capítulo, así. Impactante, impactante ese capítulo. Tienes un rating de humano y aparece cada vez que, eso es muy creable, cabrón. Es tan creable que bajita la mano ya pasa. O sea, que bajita la mano ya Facebook. No, Facebook es como un Pokedex de humanos. O sea, si te ves muy chingón puedes poner tu Facebook para venderte padre. Pero, ¿cuántas, cuántas segundas citas o cuántas primeras citas no se han armado de pásame tu Facebook, veo quién eres tantito y mejor no, mejor para la próxima. Claro. O sea, porque ya vamos por ahí. Yo he perdido empleos, amigo. O al, yo he visto pasar la contraria. Yo he visto llegar a Don Pendejo a un lugar y cuando lo saludan y cuando ven cuántos seguidores tienen. Ah, no, vente por acá, déjame, te invito un chullo. O sea, yo he visto a la gente trasomarse a la inversa también. Ahora, ya que viste que tienes seguidores ya lo tratas chingón, o como sabes, no simplemente sabes, sabes que tienes seguidores entonces ya lo tratas chingón. Eso también existe. Entonces, o sea, imagínate, esto no es, esto no es una cosa volada. O sea, hasta lo podríamos inventar a nosotros. O sea, imagínate una red social que se trata de ser buena persona, justo. Que se trata de tener un rating de buena persona y de ayudar a la gente y así tienes un top de seguidores, en fin. O sea, qué tal si se vuelve esa la puta norma. Desde ahí puedes controlar bien cañón a la gente porque lo que tú quieras que sea bueno va a ser lo que van a hacer por tener miedo a perder la conexión humana, a que los rechacen, a que los manden a la chingada. ¿No? Lo cual, yo no creo que funciona la verdad. Va a ser inclusión, ¿no? O sea, el ser humano es libre y yo creo que ser caóticos y pendejos es parte de la hermosura de nuestra naturalidad. Y si buscas activamente como sociedad, como humanos, como todo, buscas suprimir esta habilidad de ser unos estúpidos, autodestructivos, siento que es como si los rechones se quedaran así. Ajá. O sea, porque el ser humano necesita decir como puta madre, nos explotaron dos torres gigantes en Nueva York, güey. Somos reactivos, ¿no? Entonces, yo creo que hay que cambiar la conversación a educar mejor a nuestros humanos para manejar el futuro que va a estar mucho más complicado que la niñez que tú y yo vivimos, que la adolescencia que tú y yo vivimos, la adultez que tú y yo estamos viviendo. O sea, los que ahorita están naciendo hoy, cuando tengan 30 y nuestros 60, va a ser un peado irreconocible, no vamos a saber ni qué chica vas a hacer. Y estoy completamente seguro que tanto tú como yo vamos a estar en un lugar súper vulnerable porque como es normal, nos va a sobrepasar este rollo. Totalmente. Así como, esto que estamos haciendo, o sea, para mi papá, es alienígena, como. Sí. O sea, yo, mi papá a sus 72 años, o sea, 72 años, de que nació un poquito después de que se acabó la Segunda Guerra Mundial, a aquí, que estoy aquí yo con dos pinches pantallas y con todas mis chingaderas y mis putas luces y así, que podría estar transmitiendo en vivo en 30 y 5 mil, pero eso es alienígena para mi papá. O sea, ni siquiera entiende el 10% de lo que está ocurriendo. Y de la misma forma, mi hijo va a estar haciendo una proyección hasta la otro puto planeta algo raro que yo no voy a entenderlo. O sea, que nosotros aprendamos a manejarnos es mucho más. eso es una mejor conversación a tratar de suprimir la tecnología o tratar de hacer que no base o que no lo usemos o así, prohibir los videojuegos, prohibir las redes sociales, censurar el internet, no se va a poder. Esa es una fuerza muy grande que actúa por sí solita. Sí. Nosotros. Literalmente, es una fuerza que ya se tiene a sí misma, o sea, se crea y se recrea a sí misma. Eso es lo impresionante. Ahora, tú que has estado tanto tiempo y mucho más cercano a mí que los videojuegos, ¿tú crees que los videojuegos se han vuelto más populares por el hecho de que hoy se puede jugar con gente de cualquier parte del mundo? Definitivamente. O simplemente porque ahora casi todos son gratis. Es que, qué buena pregunta hiciste, porque es como, me fascina esta pregunta porque hay muchísimas maneras de responderla, porque el que el gaming este también hizo en el día de hoy fue una combinación de varias cosas, pero si pudiera regresar al pasado, son una de esas cosas que es como, va para allá, es inevitable, todo el mundo va a tener algo así. Para mí era un sueño guajiro porque yo quería que fuera para allá, pero ahora que está ocurriendo me doy cuenta cómo iba a ocurrir. O sea, número uno, el internet. O sea, aunque el gaming estuviera, todo lo demás no existiera y solamente tuviéramos el internet. Ya con eso, yo podría estar jugando mi PlayStation 3, mi PlayStation 4, sin necesariamente tener que estar en una partida de multiplayer o con nada de lo que hay. Y yo podría estar jugando mi Banjo Kazui y mi compa su Banjo Kazui y los dos hablando una rebelión. Entonces, ese factor ya está, o sea, un factor, eso iba a pasar. ¿No? ¿Qué otro factor? La industria cinematográfica, estalla, ¿no? Entra toda esta onda del universo cinematográfico Marvel y que empieza neta a vender este rollo de ver cosas hechas por computadora y entonces empiezan a subir los sueldos de los creadores de contenido en CGI, en 2D, en animaciones. Entonces, hay más trabajo, hay más varo, hay más cabrones y muchos de esos güeyes son fans de los videojuegos. Entonces, un chingo de esos pendejos se encuentran en estudios de videojuegos, o sea, por la super alta demanda que ha habido de ese empleo en particular. Entonces, la fuerza laboral ahí está. Entonces, tienes el método que es el internet, tienes la fuerza laboral y después hubo algo que para mí hizo la magia y cuando esto ocurrió en mi vida, yo sabía que había ocurrido algo grande en el mundo de los videojuegos y que mis amigos no entendían. cuando a mí me invitaron a jugar el primer Battle Royale, ahí fue donde dije esto es otro tema. O sea, porque ya existía jugar en línea en PC y podía jugar Wow y podía jugar LOL y estos ya tenían sus comunidades acá bien tóxicas y así, pero lo que hizo el Battle Royale porque llegó justamente con el factor número cuatro. Mi querido amigo Steve Jobs que se encargó de hacer que todos tuviéramos uno de estos en la mano, esa es la pieza del pastel, o sea, gracias Steve Jobs porque, pues sí, tengo una pantalla aquí y aquí puedo jugar. Entonces, yo me acuerdo que mi vida cambió cuando llegué a casa de un amigo y todos estaban así, ¿no? Y yo creo que me dice, oye, estamos jugando Rules of Survival, ahí se llamaba el juego, este, enterly, yo creo, es el celular y yo dije, puta, me cago, es el celular. Pero bueno, me hicieron bajar la de abajo como una semana después de que andaba yo de vicioso con ese juego porque fue el primer Battle Royale que yo experimenté, dije, esto va a ser demasiado grande, o sea, si no está grande ya, este pelo va a estar demasiado grande, o sea, el hecho de que tú puedas con tu celular, porque estábamos ahí o podía yo haber estado en mi casa con mis audífonos, los cuatro jugando, teniendo un objetivo en común, peleándonos porque esta es la diferencia del Battle Royale que tiene contra LOL o contra, bueno, LOL o contra World of Warcraft y así, es que aquí estás contra otros 100 pendejos, claro, entonces, el nivel de competencia es grande, ninguno de estos es un pinche bot, estos güeyes no son ni inteligencia artificial, hay un mérito por matar a cada uno de estos pendejos, porque cada uno de estos güeyes es un idiota, ¿no? Entonces, esa mezcla es lo que hizo que ya todo mundo saliera Free Fire y ya todo mundo tuviera un jueguito en su celular, entonces, siempre hemos como que venido hacia acá, era inevitable que llegáramos a hacerlo y el mundo del streaming también era inevitable, o sea, el que tantos güeyes estuvieran hoy jugando y gente viéndolos, era inevitable, o sea, yo lo estaba pensando el otro día, como, volviendo a este boot de mentir, algo que estoy utilizando mucho para motivarme con esto de los streamings, es que estaba viendo un documental de otro rollo y dije, qué chingón que hadal tuvo su foro y entonces llegó la harita de la conciencia a acariciarme los huevos y decirme, oye, tú tienes hoy tu plataforma pero tienes tu foro, o sea, suena mucho a la mamá, tal vez no tienes la producción de otro rollo pero tienes 20 años de tecnología que no tenía otro rollo, güey, entonces, si tú quieres tener tus 5 puntos del programa de Luigi Go y tener un track de batería de 10 segundos, de punto número 1, Rudy, lo puedes hacer, cabrón, o sea, si tú quieres poner tu, si tú grabas un sketch, lo editas en la semana, lo pones chingón, lo puedes estrenar en tu stream en vivo, puedes tener tu programa, eso es con tu cabrón, o sea, hay mucha gente, Ibai, Auronplay, todos estos cabrones que tienen la atención de millones de personas en sus streams, le están rompiendo la madre a la tele, lo que me dijeron que no, yo no sé, no, se me dijo una y otra y otra y otra, no, güey, o sea, sí te creo que va a crecer las redes sociales, pero la tele ahí se va a quedar y yo, es que, o sea, ya con esta tecnología la tele es inconveniente, güey, yo quiero ver el pedazo en el que me quedé de The Voice mientras me baño en mi cel, eso no me lo arregla Televisa, ni Televisa, ni Nadie, güey, y la gente no lo va a querer menos con el tiempo, ¿no? Bueno, recordemos, recordemos también las caricaturas que veíamos nosotros en la infancia, o sea, ¿por qué ningún, a ver, si yo veía que un, 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 un coyote le aventaba martillos y explosivos y, ¿por qué ninguno de nosotros salió un día, compró explosivos y metió, destruyó algo, ¿no? O sea, es de verdad, son cosas que, como bien dices tú, tiene que ver muchísimo la familia, tiene que ver muchísimo la sociedad, el hecho de una sociedad desconectada, ¿no? Todos conectados a Facebook y todos desconectados personalmente, la mayoría de gente no conoce a sus vecinos, o si los conoces son de vista, así como, ok, ya, sí, eso es un problemota y esto incluso me encantó porque hay un estudio de, de Chicago, en 1980 y tantos, hubo estas, ya sabes, golpes de calor en una ciudad, la mayoría de la gente que se murió era gente que fue descubrita cuatro o cinco días después porque apestaban en departamentos con cientos de personas y decían, oye, ¿cómo no te diste cuenta que el señor que vivía porque nunca lo vi? Justo. ¿Pero la culpa la tienen los videojuegos? Justamente, la culpa no la tiene nadie, o sea, también hay que tener en cuenta, creo que la gente se le olvida muy cabrón que los seres humanos hemos estado medio segundo aquí. Sí. O sea, neta hemos estado nada, o sea, de lo que ha existido en el universo hemos estado nada, de lo que ha existido en el sistema solar hemos estado menos y de lo que ha existido en la Tierra hemos estado así un rato, chiquito. Si fuera un día de la vida de la Tierra estaremos en los primeros cinco minutos menos. Entonces, la neta, qué bueno que nuestra cultura está tomando una retórica más consciente donde buscamos activamente ser mejores personas. Hasta ahí. Se les olvida que hace cuatro segundos nos estábamos agarrando a palazos entre nosotros por un pedazo de chaco. O sea, neta lleva nada. O sea, justo. Mi papá tiene 70 años. Mi papá se nació después y toda la Segunda Guerra Mundial. O sea, es nada de tiempo. Es una vida. ¿No? Entonces, obviamente todos los videojuegos, las películas, somos violentos ahí porque la historia de la humanidad es una historia de violencia. ¿No? Y los seres humanos somos hereditariamente violentos. O sea, tenemos este pequeño switch ahí que nos hace violentos a veces. Algunas personas lo tienen más marcado, otras no, pero vamos sanando. pero en general, si me preguntas a mí, el mundo no está tan mal. Ahí la lleva. ¿No? O sea, falta mucho que hacer. Hay muchísima gente a la cual ayudar. Hay muchísima educación que dar. Todavía hay mucho trabajo que hacer. Pero esto lo dijo Gary y vi un día y me explotó la cabeza que si tú te pones a pensar en lo fácil que es agarrar tu coche y llevarte a 10 personas solo porque solo porque me lleva la puta mierda, me acaba de dejar mi esposa después de 20 años. Tan fácil que cuántas veces lo escuchas. a menos que vivas en Israel pocas veces. No, pero se escucha una vez cada unos cuantos añitos que hay un loco que sí no aguantó, pero la habilidad que tiene el ser humano de ser supervillano y de cagarse en los demás y de verdad que esto fuera un infierno culerísimo es mucho más grande que lo que en realidad está pasando. O sea, el problema es que la gente culera agarró muchísimo poder en las generaciones anteriores. El problema no es el capitalismo ni la religión siquiera, es la gente que maneja esas madresotas, pues era gente más culera porque era gente más inconsciente, era gente más... Ahora, déjame decirte algo y eso me encanta porque acabas de decir, ¿no? Alguien agarra un coche y se la chinga va a llevar 10 personas. Esa persona seguramente el óvulo frontal lo tendrá bastante desconectado, ¿no? Que es la parte que nos hace tomar decisiones y la serotonina es lo que hace que digamos, hey, detente, esas ideas impulsivas como que no están padres. Cosa que además los videojuegos fomenta el desarrollo. O sea, cuando tú ves estudios de neurociencias, de cómo los videojuegos mejoran la capacidad mental de toma de decisiones, de tolerancia a la frustración, de emocionalidad, inteligencia emocional, de conversación, de diálogo, cabrón, esas personas son las que menos van a atropellar a gente en la vida real. Tal vez en un videojuego sí, porque son conscientes de que no pasa nada. Sí, es como un viejito que estaba en GTA justamente y su personaje pasa junto a una señora y le da un putazo, ¿no? Y dice, ah, estoy putiándome a una señora y me estoy divirtiendo, ¿no? O sea, es otro contexto totalmente donde es como seguro rascarse esa pequeña ronchita que todos tenemos implementados en nosotros. Todos hemos pensado, todos hemos pensado. La diferencia entre el hombre que piensas y el hombre que haces es muy grande. A mí me gustaría que nos contaras la historia de este chavo que en GTA es impresionante, así es una locura, es un crack y en vida real es como hiper equis. Ah, lo que te contaba la otra vez. Sí, sí, sí. Sí, es que esto fue en que 2016. Yo estaba haciendo multinevel en algún momento y fui a casa de este cuate a hacer una presentación donde la persona con la que yo quería que hablaran, que tú sabes que es la persona del dinero, la persona que puede invertir, era este chavito y es que justamente esa fue la onda rara que llegó a casa de esta persona a hacer la presentación y de todas las personas que yo pude haber como prejuzgado de tanto por cómo se visten, por cómo actúan, por su lenguaje corporal, por todo, de quién era como el mero mero o el más chingón o el que yo con el que tenía que hablar nunca hubiera sido ese cuate porque fue un cuate que salió en chanclas así con sus dos quesadillas y que me saludó súper pocaba de su pulmín de y todo, ¿no? Después me dijeron no, es conmigo el que tienes que hablar, bla, bla, hice la presentación, le gustó, le iba a entrar, bla, 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 y fue hasta después que yo noté que todo mundo lo trataba como si fuera un pinche jefe de la mafia, ¿no? Y yo estaba aquí en la entrada de Catepec, ¿no? Y yo como este güey, qué pedo, o sea, no me hacía sentido, güey, este güey, ¿quién es? Es hijo de un político, güey, es hijo de un actor, es famoso y no topo, este, ¿qué? ¿no? Porque eran sus amiguitos también los que tenían ahí como su onda de tratarlo raro. Es una cosa que tú percibirías, pero no cualquier persona percibiría, ¿sabes? Que es como estas microconductas de respeto a la gente, de postura, de cuando... Ajá, la jerarquía, justo. Y después empezaron a hacer bulla de, bueno, ya vamos a, ¿qué decían? Entrarle al Disney, así decían. Ya vamos a entrar al Disney, ya vamos a entrar al Disney, ¿no? Y le pregunté a uno, ¿entrarle al Disney? Ah, no es que todos subamos GTA en línea, ¿no? Y ahí fue donde él me dijo, sí, de hecho, ¿cuál se llamaba Raúl? De hecho, Raúl es el, este, ¿cómo le dijo el más mamá? Algo dijo una frase, me dio a entender cómo es el, el mero mero, ¿no? Del, del clan. Y dije, ah, entonces me acerqué y pregunté así como más de, de qué era este rollo. Y justamente dentro de GTA estos güeyes tienen como su clancillo y hacen cositas, hacen historias y este cuate es el que lleva más título en el juego, es el que más dinero tiene en el juego. O sea, no real, el que más dinero tiene en el juego. Entonces, esa dinámica jerárquica se salió de la Matrix de la GTA y ahora opera en nuestra Matrix. ¿no? A ver, eso es para mí lo que me vuelve loco, eso es lo que como psicólogo de pronto digo, qué locura. Es un paso para arriba. Claro, porque puede ser cualquier X en esta vida, pero si tú haces algo que excede, ¿no? Excel, no sé cómo decirlo en español, esto de Excel, ¿no? Como que es el más... Excede. Es que no va como con esa... Bueno, si te vuelves como una persona sumamente famosa o reconocida en un área, no, porque antes era el deporte, era la artista, hoy son los videojuegos y la gente, aunque se burle, van a generar mucho más dinero que el fútbol, el soccer, que el fútbol americano, que todos los deportes combinados, porque lo único que tiene ahora sí que los videojuegos es que cualquiera puede entrar sin pedos. Pues que son varias cosas, cualquiera le puede entrar, o sea, hay una abuelita que es buenísima en Warzone ahorita que está rompiendo más en TikTok, ¿no? O sea, y es una abuelita, o sea, ¿cuántos abuelitos juegan en la Champions? Cero, ¿no? O sea, la verdad es que es algo que está para quedarse y es algo que hay que aprovechar más que satanizar porque la verdad hay tantas áreas de oportunidad, o sea, yo justamente regresando a los motivadores, pues si hay algún streamer que nos esté viendo, o sea, lo que estoy haciendo hoy de poder recibir dinero de jugar videojuegos transmitiéndolo ni siquiera era un sueño mío de cuando era pequeño porque no existía, güey, estaba fuera de la realidad, o sea, no existía el mecanismo, o sea, existía la tele y existía la onda de llegar a ser un conductor de tele que tuviera un programa de videojuegos y los videojuegos no eran tan aceptados y estaban todos satanizados y, o sea, era como un, si yo le hubiera dicho a mis papás que quiero dedicar a los videojuegos, no solamente se cagan de risa ser puta. Porque además eso era, justamente este era el problema que te decían, deja de jugar videojuegos y ponte a hacer algo productivo, ¿no? y hoy ves a los que ganan mi tono es de dólares. De huevos, yo soy bueno, soy competitivo, tengo habilidad, soy bueno en los videojuegos, soy muy competitivo, ¿no? Y tengo esta personalidad. De huevos, si yo me hubiera metido así, pero cabrón, justamente en los años que dejé los videojuegos porque justo se me acaban los Reyes Magos, se me acabó como todo el rollo y pues, mi hermana, que era donde yo vivía en su casa, odiaba los videojuegos, no tenía. Pero si yo hubiera tenido mi Xbox 360, mi PC y todo, y hubiera puesto bien rata a practicar los shooters y ponerme bien cabrón, tendría 8 o 10 años más de práctica y ahorita sería una bestia, güey. Y ahorita no solo sería entretenido, sería una bestia en Call of Duty, güey, así de ahorita no. Mira, Luigi, te estoy diciendo que tú sí te acuerdas de esto y para muchos que nos van a ver, seguramente es como de que no, antes existían, a ver, no, ni millennials, generación Z y alfas. Antes había lugares en las plazas comerciales donde ibas a jugar videojuegos. Of course. ¿Ok? Eran las maquinitas. Las maquinitas, güey. O sea, ¿sabes? Había siempre uno en Street Fighter que era como la bestia que nadie vencía. Yo era ese niño y era un niño nefasto aparte, o sea, neta. Ni amigos no me invitaban. La gente se juntaba para verte jugar. Está cabrón, o sea, y crees, hasta crees, vamos a volver ahí. O sea, yo voy a poner uno de esos lugares, te lo juro, porque deja que nos den la oportunidad de volvernos a juntar. ¿Sabes cuánta gente va a querer estar jugando Halo en un lugar lleno de jugadores? Solamente porque sí, porque... Solamente para estar con gente. Y ahí es el retorno del arcade. El arcade va a ser un retorno también porque viene el retorno de la realidad virtual. Entonces, ahí sí voy a querer a un lugar donde a ti, ciudadano promedio, no te alcanza para esta máquina que a mí sí me alcanza cobrarte 100 baros una hora para que estés con tus amigos. O el Wi-Fi, cabrón. El Wi-Fi. La comida. Yo siempre he tenido la fantasía de crear estos lugares con Gaming Network que se llamen Checkpoint, que son como un puto pizza planeta, la experiencia. De huevo. Así, cabrón. Y es que los videojuegos son una experiencia social. Y eso es lo que no han entendido que no vamos a poder derribar. ¿Quieres destruir la industria de los videojuegos? Compra Sony, compra Nintendo, compra todo y quita el multijugador de todos lados y matas la industria de los videojuegos porque lo que nos hace querer jugar, yo tengo mucho tiempo, bueno, entre comillas, mucho tiempo para jugar ciertos videojuegos que no juego porque no están mis amigos. Porque si me voy a meter a ese juego prefiero meterme cuando estén mis amigos. Y definitivamente eso es lo que nos mantiene adictos a los videojuegos que nos ha dado simplemente una manera de compartir nuestra ñoñez que es de me gustó este porque es como los cómics, los cómics, los videojuegos, las películas de superhéroes, todo el mundo geek tiene una cosa en común que es que nos conecta con la fantasía de aquello que podemos llegar a ser. Justo, eso es Luke Skywalker, eso es Superman, eso es Spider-Man, eso es quien tú quieras, ¿no? El que tú quieras, el videojuego que quieras, que te guste, es aspiracional. Este güey si es valiente, este güey si se rife, este güey se aguanta putazos contra ocho, son todas estas cosas que no nos damos permiso de ser. Entonces, yo creo que es un ejercicio de valor conectarnos con estas versiones, no desde la comparación, sino desde la aspiración. Yo sí lo he pensado esto muchas veces en la vida real, güey, o sea, he usado esto más veces que las matemáticas que me han dicho que en la escuela primaria aquí he usado. Es más, he usado esto más veces que geografía, así, que es que yo conscientemente muchas veces he dicho checkpoint, otra vez, que es algo que aprendí en los videojuegos, que es, tengo este nivel, me están matando al final, a lo último, a lo mero, estoy a punto de llegar y otra vez hasta el principio y sí, güey, justamente, tengo mi duelo, güey, así me emputo, güey, otra vez, y así, puedes no terminarlo un día, puedes no terminarlo un año, pero, si le picas, un día, así, un día y es como estar aventando canastas, puede ser el peor del mundo, un día, a 300 metros, no mames, no mames, un día igual vas a pasar el nivel y es con el emprendimiento, güey, con los streams, con tu contenido online, es igual, ¿no? Y muchas veces yo me lo digo, así, es como los videojuegos, o el checkpoint y va otra vez, y otra vez, y otra vez, y conforme subes de nivel, es más difícil, ¿no? Entonces, conforme llegas a un lugar en el que querías estar, está más difícil, necesitas hacer más para mantenerlo, ¿no? Y es lo mismo, los streamers creen, por ejemplo, que ser un streamer a la altura de Orono, de Juan Guarnizo, de cualquiera de estos güeyes, es más fácil, pero no, o sea, estos güeyes tienen más que hacer y tienen más gente haciéndola con ellos y aún así, o sea, estoy completamente seguro que estos cuates sienten que no tienen una hora libre en sus calendarios y es porque tienen más que hacer, porque tienen más gente que complacer, tienen más atención que dar, tienen un montón más de responsabilidad, como en Spiderman, más poder, más responsabilidad, ¿no? Entonces, yo creo que una conversación que se hay que cambiar es la de quiero cosas para que sea más fácil, porque yo la neta estoy empezando a experimentar mejores resultados desde en los videojuegos hasta en la vida real, porque me estoy echando más responsabilidad, entonces, pues me estoy rifando más y el resultado está un poquito mejor. Claro. Porque estoy abalcando un poquito más. Pues, espero que les haya gustado MenteFit, ¿no? Espero que de verdad, las conversaciones que vamos a tener Luigi y yo van a ser que estás, póngannos en los comentarios, por favor, qué quieren ver, de qué quieren ver. O además, hay que aclarar algo muy importante, qué mal que lo ganáramos hasta el final, pero si la gente llegó hasta el final le interesó, pues qué chido. Para que la gente entienda un poquito más, porque tú lo sabes, pero esto no lo sabe a la gente, yo soy coach ontológico, ¿no? De esos que te dijeron que hubieras, ¿no? Ajá, porque si ubicas la bendita secta de los Botacuatro y esa banda, bueno, yo estuve ahí, formé parte, me hice coach con esa madre y antes de que me quiera linchar, justamente eso fue lo que me empezó en el desarrollo personal hasta el punto en el que llegué a conocer a Adrián y ya he visto y utilizado un chilo de tecnologías de todo tipo de desarrollo personal, me gradué como coach ontológico que no es un coach de vida, no es un coach patito de motívate, la ontología del lenguaje es una cosa real, el coaching ontológico tiene ciertas bases y parámetros, pero una de las cosas que yo más quería hacer con esto y lo vamos a hacer es que en algún episodio, no sé cuál ustedes digan en los comentarios, vamos a revelar a Adrián y yo porque Adrián y yo estuvimos ahí bien cabrón, qué es lo que pasa así completo en las sectas botacuatro de motivación y así, no vamos a arruinar nada de las experiencias personales porque esas no son nuestras, no podemos contar las historias de la gente ni nada, pero sí, yo sí estoy dispuesto a decirte qué dinámicas hay, para qué, con qué propósito, o sea, qué te hacen hacer, no, o sea, en general y para qué son, porque yo creo que es un, es algo que tiene un buen propósito, pero pues como todas las cosas se viciaron y como no se ha actualizado, pues estaría viciado ahorita, necesita una actualización y en algún futuro les prometo que vamos a platicar de ese desmadre porque está bien interesante. Así es, mi querido Luigi, estuvo muy rápido esto, de verdad, lo sentí que se nos fue el tiempo volando, volando, pero pues lo mejor es dejar también a nuestros chicos y chicas con estas ganas de más de nosotros y aquí nos van a tener justamente en el canal Luigi, dinos cuáles son tus canales, porfis. Ahí me pueden ver en Luigi Go TV, tanto en Twitch como en YouTube y me pueden encontrar en todos los demás lugares como Luigi Go guión bajo. Ok, Luigi Go guión bajo, Luigi Go en Twitch, en YouTube y Luigi Go TV, dijiste. Ajá, Luigi Go TV. Perfecto. Y pues yo, Adrián Salama, literal, en todas las redes sociales como Adrián Salama, estaremos haciendo esto cada vez más seguido. Dejen los comentarios, por favor, si les gustó, compártanlo, por favor, suscríbanse, pongan la campanita, pongan like para que el algoritmo nos encuentre y entonces podamos llegar a cada vez más personas. Y díganos qué temas les gustaría que tomáramos. O sea, la verdad es que su participación ayuda un chingo a que esto esté alimentado. Además, tanto Adrián como yo nos encanta ayudar a la gente. Entonces, si tú tienes una situación que te molesta mucho, que te duele un montón y no sabes cómo pedir ayuda, mándanos un mensaje, escríbenos y si tenemos tu permiso lo podemos platicar aquí en video. Te encanta. Luigi, que tengas una hermosa noche. Te deseo una gran noche, Adrián, que estés muy bien. Muchas gracias por todo. Abrazote. Gracias por ver el video.